Ahora que duerme todo entre los dos Qué loca tú, qué loco yo, que solos al final Ahora que estamos libres cada cual Sólo me queda por decir que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas Tanto mirarte que no pude verte Y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte Soñaba con beber la libertad Sólo me queda por decir que todo aquello que escribí Primero dictó tu risa y nada más Que andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asoma el blanco sol de enero Si por casualidad te lo olvidar Sólo me queda por decir que todo aquello que escribí Será de ti será lo nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Qué loca tú, qué loco yo, que solos al final Ahora que estamos libres cada cual Sólo me queda por decir que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas 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 Lo hice con tinta